como te leo el tarot gratis mi querido y adorado escorpio como estas tu mi amor vamos a ver que hay para ti que cartas se presentan para ti que energía hay para ti en este momento vamos a ver entonces ok a pesar de todo hay cambios de ciclo pero a pesar de todo esto va a continuar o esto va a rodar no te preocupes que hay un cambio de ciclo o que esta persona hace esto o hace aquello cierra círculos lo que sea no te preocupes aquí veo que todo va a estar justo todo va a estar de acuerdo se va a ver que va a haber una gran fuerza aquí en esta rueda de la fortuna se te aspectan bastantes cosas muy buenas para ti y para esa persona y veo que definitivamente aquí vienen cambios pues esta persona está haciendo cambios cambios importantes en su vida mira puede ser inclusive que yo le esté leyendo sabes a personas que tienen una relación de larga distancia puede ser también y entonces esta persona está haciendo grandes cambios grandes quizás hasta grandes sacrificios para poder entonces entrar en relación y veo que esto va a dar muy buenos resultados te veo a ti muy conforme con una justicia muy bien aspectada con una balanza y un equilibrio bien bien aspectado y si estamos todos de acuerdo todo está maravillosamente bien así que estoy viendo que no hay ningún problema a quien le estoy leyendo yo para el día de hoy hay cosas muy buenas que hay para ustedes voy a ver aquí estas cartas quiero ver aquí que otra cosita nos están diciendo sabes mi querido porque vamos a decir así la cosa está muy buena viene y es que eso viene para ahora dentro de poco esa expectación que hay vuelvo y digo que son cosas que vamos a decir esa persona ha tenido que hacer algunos sacrificios pero ha sido va a ser para bien eso va a ser para bien seguimos aquí mira mira lo que dicen hay hay que tener una gran paciencia eso sí probablemente si es una persona que tiene que hacer digamos está en esos en ese en ese momento de hacer esos cambios es necesario tener cierta paciencia si no estás con esa persona sobre todo ok hacer un cambio no es tan fácil y esa persona lo está haciendo digamos para un beneficio para los dos para ustedes dos quien puede ser que esa persona esté haciendo también un cambio de residencia mudarse hacer un cambio de trabajo hacer algo pero en beneficio en beneficio de la relación y porque te digo que es en beneficio de la relación porque estoy viendo que tú estás con tu balanza muy bien aspectada estás con la justicia allí que te está diciendo así es bravo estás contento contenta y también la relación va a empezar o está rodando como tiene que ser también te dice aquí el tarot psíquico que hay que tener por supuesto muchísima paciencia es necesario tener paciencia porque esta situación vamos a decir así hay que hay que ver que hay sacrificios que se están haciendo pero hay una firme fundación aquí aquí las cosas están bien hechas esta persona está haciendo esto lo que lo que está haciendo es porque sabe lo que está haciendo y aquí también se ve una gran fuerza espiritual en esta situación vamos a seguir viendo que otras cartas más te dicen que otro otros mensajes hay más para ti mi querido y adorado escorpio vamos a ver vaya pues qué bonito está esto mira pues aquí estoy viendo también que el juego de la espera o sea que pareciera ser que esto hay que hacerlo lo más rápido posible estos este cambio de ciclo que está haciendo esta persona lo está haciendo como decir porque está en juego el tiempo pasa el tiempo y es necesario hacerlo por alguna razón sabrá esta persona que lo tiene que hacer en el tiempo justo aquí viene una planificación y otra vez paciencia para esta planificación porque es algo que es vuelvo y digo es en beneficio de ustedes dos y una pasión encendida que viene para ustedes también definitiva o sea que aquí estoy viendo lo mejor de lo mejor que otra cosa más te puedo yo decir aquí mi querido y adorado escorpio cosas muy buenas que vienen para ti para tu relación estoy sintiendo que es para una persona que está haciendo algo lejos o una persona que está haciendo sus sacrificios para luego entrar en la relación como debe ser y mira sí que te lo digo definitivamente está trabajando por esta relación si quieres mi opinión muy personal es una persona que bien merece la pena nos estamos viendo en un próximo video no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este video nos estamos viendo bye bye